Muchachos, recordemos el tema de cocinas. En el taller Agalo en Casa vemos las estructuras de las cocinas, de los clósetes, de los centros de entretenimiento, las camas. Entonces, para que recordemos, una cocina debe ir con un rabaco de 10 centímetros, un mueble de 78 centímetros y un mesón de 2 centímetros, lo que nos da una altura de piso a mesón de 90 centímetros. Entre el mesón y el mueble alto es primordial conservar siquiera 55 o 60 centímetros por el tema de las conexiones de gas. Y en el mueble alto trabajamos con un módulo mínimo de 60 centímetros, un máximo de 90 centímetros. Profundidades, la profundidad del mueble bajo viene ascendente, viene de 54 el rebanco, de 57 el mueble y de 60 el mesón. Y en el mueble alto de 30.